Estando la cosa más que complicada para Belinda, lo más recomendable es que desvalije el anillo y haga otras joyas a partir de él. Pues de hacerlo de manera adecuada, podría sacar el doble de lo que vale actualmente. Usted está viendo cómo está hermosamente decorada. O sea que está mueblada, Lisa, vos puedes rentarla y ya te metes ahí. La casa tiene un porch azul, miren, ese porch. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor Sin Censura. Y hoy vamos a estar platicando acerca de más actualizaciones en torno al caso de Belinda y Nodal, porque ya están buscando la forma los abogados y contadores de Belinda para evitar pagar impuestos al SAT por el tema del anillo multimillonario que le regaló Cristian Nodal para lo que iba a ser su compromiso para poder llegar al altar. Entonces lo que se estaba especulando esta misma semana era que por cuestión del anillo tenía que Belinda pagar una fuerte cantidad alrededor de unos 21 millones de pesos si lo llegaba a vender. porque obviamente una mujer que estafa, una mujer que vive de los hombres, pues no va a querer tener ese anillo porque de nada le sirve, salvo que lo venda. Y si lo vendía, pues evidentemente lo que están planeando es no pagar impuestos. Y de esta manera, por eso le están aconsejando que lo venda en pedazos. Así como lo están ustedes escuchando, me imagino que pues es agarrar un martillo y darle en la torre al anillo para poderlo vender en pedazos y así evitar pagar más impuestos. Vamos a platicar también cómo esta mujer compró ya una casa multimillonaria también en Estados Unidos con la ayuda de un primo que es abogado y con el cual pues se habría acostado para también estafarlo. Vamos a empezar entonces con la información. Tenemos aquí, primero que todo, lo más reciente que ha ocurrido y es que se ha anunciado que debido a que se sintió hostigada y juzgada por los medios de comunicación que filtraron o opinaron acerca de la ruptura, pues la mujer se siente muy dolida y en ese sentido dijo que va a demandar a todos los medios. Háganme ustedes el favor. Dice, durante mi carrera los medios han sido parte importante acompañando mi evolución y siendo el puente con muchos y muchos de mis fans. Es por ello que en ocasiones he decidido dejarles entrar a conocer parte de mi vida privada en el entendido de que el respeto mutuo debe ser el marco para una buena relación. Desafortunadamente, en los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen la de género. El intérprete también declaró que los comentarios que se han hecho sobre ella son mentiras y la han vulnerado. Y es por eso que dijo que preparan una demanda. Háganme ustedes el favor. Pues va a tener que imprimir bastantes demandas porque todos, todos, chicos, medianos y grandes, hablaron del tema, ¿sí? Y expresaron lo que es su opinión. Bueno, pues eso por una parte. Por la otra, también se comprobó el contrato millonario que firmaron Belinda y Nodal, algo así como al estilo de la gaviota y Peña Nieto, para hacerse publicidad. Porque casualmente esta semana rompen el compromiso y el hombre inmediatamente saca una nueva canción que se llama Ya no somos ni seremos. Háganme ustedes el favor. Ni modo que esto sea casualidad. Ya tenía la canción ahí preparada para que casualmente esta semana se diera a conocer la canción tras el rompimiento. ¿A quién quieren hacer tonto? O sea, me se parecen al gobierno de Peña Nieto, al gobierno de Calderón, ¿sí? Donde les encantaba llevar a cabo este tipo de cosas. Entonces, bueno, vamos a ver ahora esto que les comento del anillo, por lo cual ya les había comentado que la mujer tenía que pagar una fuerte cantidad de impuestos si es que lo quería vender, ¿no? Que es de lo que ella vive. Vamos a ver entonces la información. Le recomiendan a Belinda vender su anillo en pedazos para evitarse problemas futuros. Desde que se supo que Belinda y Cristian Nodal tuvieron un rompimiento definitivo, el tema de mayor interés entre la pareja ha sido que va a pasar con el anillo de tres millones que le regaló el cantante de música regional, sobre todo si se lo puede quedar o no. Y es que más allá de que Belinda decida no regresar el mentado anillo, basándose en el hecho de que lo regalado ya no se quita, aún en ese escenario, la cantante tendría que responder ante el fisco en caso de que quiera venderlo, pues tendría que pagar cerca de 21 millones de pesos por impuestos. Asimismo, al no tener una factura que ampare el anillo, de igual forma, Belinda tendría que venderlo en el mercado negro, lo que sin duda sería muy complicado de lograr, pues pocos estarían dispuestos a desembolsar millones de dólares sin tener al menos un documento que pruebe la propiedad de la costosa joya. Otra opción sería empeñarlo en Estados Unidos, pero en esa operación Belinda perdería al menos la mitad del valor del anillo, pues es común que en ese tipo de establecimientos el avalúo sea muy inferior a lo que valen las joyas en realidad, por lo que esa tampoco sería una buena opción para deshacerse del artículo de superlujo. Dándole vueltas al asunto, si Nodal no le pide de regreso el anillo, pero no le da la factura, una de las opciones que tendría Belinda es acudir a una casa joyera reconocida y solicitar que desmonten la piedra principal y los demás brillantes que la acompañan, y a partir de ahí que se confeccionen otras joyas para venderlas por separado. Al comercializar por partes el polémico anillo, su esmeralda principal y sus brillantes se considerarían como materia prima de otras valiosas joyas, y en caso de hacerse un buen trabajo, el valor del lote resultante hasta podría duplicar lo que cuesta la sortija tal y como está actualmente. De igual forma, al crearse nuevas joyas, la casa que haga el trabajo ya podría emitir las facturas correspondientes al haberle agregado valor a las piedras preciosas, pero todo lo anterior solo sería posible siempre y cuando Belinda tenga la certeza de que el anillo nunca será reclamado por Nodal, pues de lo contrario se metería en un problema legal de 3 millones de dólares. Tales recomendaciones de cómo Belinda se pudiera librar del anillo sin perder dinero vinieron de un grupo de comerciantes pertenecientes al centro joyero ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, los cuales dieron respuesta después de ser consultados por este medio digital. A opinión de los entrevistados, el problema que tiene Belinda actualmente es que no posee la factura de la sortija para poder hacer lo que quiera con ella, pero otro inconveniente que pocos han considerado es que aún teniéndola no serían muchos los compradores que querrían la joya, ya que con el escándalo que se ha orquestado con ella, el anillo ya está más que quemado, por lo que si alguien tiene 3 millones para gastar en ese artículo, mejor preferiría otro. Estando la cosa más que complicada para Belinda, lo más recomendable es que desvalije el anillo y haga otras joyas a partir de él, pues de hacerlo de manera adecuada podría sacar el doble de lo que vale actualmente, además de deshacerse finalmente de la joya, pues le ha resultado ser toda una pesadilla luego de su rompimiento matrimonial. Ahí tienen ustedes la opción que tendría, pero resulta también que esta mujer se hace de una casa allá en Estados Unidos, que por la cual debe millones, y la compró junto con un señor que podría ser su primo, y con el que también habrá tenido algunos encuentros, pero el caso es que debe de pagar esa casa, por eso le urge vender ese anillo. En eso la compró, baby, en eso la compró. Ok. En eso la compró, en 4 millones. Sí, ese es el costo en que se compró. Pero hoy, ¿cuánto cuesta? Mi querido, vamos a poner el siguiente gráfico, porque con ella ya ven que ella dice que todo es un ganar, ganar, ganar. Ahí está. Ahí está. Market Value, 4 millones 467 mil 506 dólares. ¿En qué se ganó? ¿Cuánto ganó mi querido 52 mil 500 dólares? No. Casi 200 mil. 217 mil dólares. Ay, con ella sí es un ganar, ganar, como ella dice, ¿verdad? La casa se valoró y ahora vale muchísimo más. Y el tema es que esta casa es un gasto. Cuando te dijimos que le pidió a Nodal dinero para pagar impuestos, acá la prueba contundente que Belinda, en junio, ¿qué tiene que hacer? Pagar 52 mil y 500 tantos dólares. Ahí están marcados en los documentos que le estamos presentando. Y también, mi querido Javier, sepan ustedes que usted puede ir a quedarse a dormir esa casa. No vaya a pensar que se tiene que hacer novio de Belinda. ¿Cómo? O tatuarse. Tampoco. Si usted la renta por la módica cantidad, ¿Qué, qué? En este momento está en renta la casa de 55 mil dólares. ¿Qué? ¡Dólares! ¡Está loco! La casa tiene cinco recámaras, cinco baños, cuatro mil y tantos pies cuadrados, piscina. Está en una de las zonas metropolitanas de Los Ángeles, en Canemel, en el área de Fairfax. Usted está viendo cómo está hermosamente decorada. O sea que está mueblada, Lisa, vos podés rentarla y ya te metés ahí. La casa tiene un porch azul. Miren, ese porch no sabemos de quién es, pero siempre aparecen todas las fotos cuando se muestra la casa. Cámara y silencio. Lo que Javier les va a informar en este momento está fuerte. Porque en la compra de esta propiedad en el 2019, ¿qué fue lo que encontraste, mi querido Javier? Que Belinda, como siempre, no está sola. Siempre tiene un macho atrás. ¿Quién es este macho que compró la casa con Belinda y figura también como dueño de esta impresionante propiedad? Es nada más ni nada menos que un famoso abogado llamado Mark, por favor pongan ahí, Mark Rosenberg. Ahí dice que los dueños son Belinda P. No, no, no. Shul Belinda P. De Pérez, no de P, de Pú. Es P de Pérez, el otro P. Entonces, por eso, por los apellidos, podría tratarse de un primo. Pero bueno, vamos a esperar a ver si termina por vender el mentado anillo en pedazos. O a ver qué va a hacer para pagar esa casa. Pero mientras tanto, llega al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmonel. Nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no serán libres.